Torneo reservas de la Liga Nacional Campo Atlántida, La Ceiba El Vida con su uniforme blanco enfrentando a los lobos de la UPNFM con su tradicional uniforme anaranjado Hebler González de la filial de San Juan Pueblo, árbitro central Vamos a las acciones del partido, la primera oportunidad es para El Vida Quien ataque es el equipo cocotero, ya tiene presencia en los linderos del área La pelota le va a quedar a Jorge Castrillo, amaga pierna zurda y gol Minuto 25 y El Vida se estaba poniendo arriba 1 a 0 en el marcador Aquí vemos nuevamente el gol de Jorge Castrillo Camiseta número 23, quien posteriormente saldría lesionado del partido Tiro de esquina favorable a la UPN, ya se cobra Directo al corazón del área, aquí la lucha entre defensores y atacantes El árbitro central sanciona lanzamiento penal favorable a la UPN Los jugadores cocoteros reclaman El encargado de ejecutar es Babington López Pierna derecha y esa pelota se fue al fondo de la portería Minuto 32 y la UPNFM estaba empatando 1 a 1 el partido Ahora es El Vida que se va al ataque Centro al área, la pelota le queda servida Russell Cruz, remate de zurda y gol Minuto 38 y los cocoteros ponían el desequilibrio 2 a 1 Y con este marcador terminaba el primer tiempo Vamos a la segunda parte y la oportunidad es para los lobos de la UPNFM Estiro de esquina que ya se cobra Los defensores no pueden despejar ese balón Le queda servida a Daniel Ardón Pierna derecha y gol Minuto 51 y los lobos de la UPNFM Estaban empatando el partido 2 a 2 Pero El Vida quería los 3 puntos Centro al área, cabezazo de Michael García Y esa pelota se fue al fondo de la portería Minuto 65 y los cocoteros ganaban 3 a 2 Los jugadores celebran Pero ese no sería el fin de la historia Faltaba uno más Aquí era expulsado el jugador de los lobos Babington López por reclamos indebidos al árbitro Es El Vida quien ya quería ponerle sello al triunfo Centro al punto penal Aquí la pelota le va a quedar nuevamente a Michael García Remate y gol Minuto 84 y El Vida conseguía su cuarta anotación En una cancha en malas condiciones Al final del partido en reservas El pasado miércoles de la 6 va Vida 4 Lobos de la UPNFM 2